Con Flow y Mambo Soy un ciego sanado Soy un ciego sanado Antes no podía ver, mas ahora tengo la luz Todos los vellos oscuros, hasta que llego Jesús Ya no uso mi abdón, ando junto con mi cruz Su Cristo me he cambiado, por ti miro todo claro Veo, veo, ya no soy ciego Tú eres mi gran lucero Ya no miro yo por vista, todo lo veo En camino por fe Soy un ciego sanado Soy un ciego sanado No podía ver, mas ahora tengo la luz Todos los vellos oscuros, hasta que llego Jesús Ya no uso mi abdón, ando junto con mi cruz Y por eso quiero que también veas tú Veo, veo, ya no soy ciego Tú eres mi gran lucero Ya no miro yo por vista Camino por vista, camino por fe y todo lo veo Ahora veo, ya no soy ciego Tienes que creer pa' que Jesús extienda Tienes que creer pa' que Jesús extienda En esta ocasión En esta ocasión junto a Nuevo Sentido Gracias por ver el video.